WrestleMania es el evento más grande en el calendario de WWE, por lo que la empresa tiene como prioridad que las luchas más emocionantes e importantes en su historia estén dentro de la vitrina de los inmortales. Y como es bien sabido, lo que la gente recuerda mayormente va a ser el final de un show. Sean bienvenidos a Pro Wrestling Network. Hoy les presentamos las 10 mejores luchas estelares en la historia de WrestleMania. Dejanos en los comentarios cual consideras que es la mejor de todas. Y ahora sí, comencemos. Número 10. John Cena contra Shawn Michaels por el campeonato mundial de WWE en WrestleMania 23. Iniciamos con el enfrentamiento entre dos de las máximas leyendas en la historia de WWE. La lucha fue un asunto de ida y vuelta, en el que ambos competidores realizaron sus movimientos característicos e intentaron tomar ventaja. Michaels apuntó a las piernas de Cena, tratando de debilitarlo con técnicas de sumisión, mientras que Cena utilizó sus movimientos característicos como el Fight Knuckle Shuffle y el Attitude Adjustment para desgastar a Michaels. A medida que la intensidad aumentó, los momentos dramáticos tras cuentas cercanas a las tres palmadas mantuvieron al público al borde de sus asientos. Michaels desató su arsenal de superkicks y maniobras de alto riesgo, mientras que Cena contraatacaba con todo lo que tenía, negándose a quedarse abajo. Al final, después de una batalla agotadora, Cena logró golpear a Michaels con el ajuste de actitud y así asegurar la victoria, reteniendo el campeonato de la WWE. Si bien Cena salió victorioso número 9, Edge contra The Undertaker, por el campeonato mundial pesado en WrestleMania 24. Desde la campana inicial, ambos competidores dieron lo mejor de sí, con Edge utilizando rapidez e ingenio para obtener una ventaja temprana, mientras que The Undertaker confió en su presencia sobrenatural y golpes devastadores para firmar su dominio. A lo largo del combate, Edge apuntó al brazo lesionado de The Undertaker, intentando debilitarlo y aprovechar cualquier oportunidad para asegurar la victoria. Sin embargo, The Undertaker demostró ser resistente, luchando contra el dolor y montando su propia ofensiva con sus movimientos característicos como el Chuckslam y su Old Schooled. Tanto Edge como el Enterrador estuvieron cerca de la victoria en múltiples ocasiones. En el clímax del combate, después de una batalla agotadora, The Undertaker le entregó su icónico Thumbstone Pal Driver a Edge, asegurando la victoria y extendiendo su racha invicta en WrestleMania a 16 contra cero. Número 8. Kurt Angle contra Brock Lesnar por el Campeonato Mundial de WWE en WrestleMania 19. Tanto Kurt Angle como Brock Lesnar entraron al combate con credenciales impresionantes. Angle, múltiples veces campeón de la WWE y medallista de oro olímpico en lucha amateur, era conocido por su experiencia técnica e intensidad. Lesnar, un atleta poderoso y excampeón de la NCAA, era conocido por su fuerza bruta y su atletismo. El combate comenzó con ambos hombres probando las habilidades del otro, con Angle tratando de superar a Lesnar y la bestia intentando dominar a Angle. La intensidad rápidamente aumentó cuando ambos competidores intercambiaron golpes y suplexes. Angle apuntó el cuello lesionado de Lesnar, explotando con sumisiones y ataques dirigidos a la zona dañada. Sin embargo, la resistencia y el gran poder de Lesnar le permitió resistir el ataque de Angle y montar su propia ofensiva. En uno de los momentos más memorables del combate, Lesnar intentó un shooting star press desde la cuerda superior, pero lo falló y se estrelló con fuerza contra la lona. A pesar del impacto, Lesnar logró recuperarse y continuó luchando. En los momentos finales del combate, Angle encerró a Lesnar en su famoso Angle Lock, pero la bestia respondió con un estallido de fuerza. Lesnar logró asegurar la victoria, convirtiéndose en el nuevo campeón de la WWE. Llegamos ahora a uno de los finales más recordados por los aficionados, con una emotiva historia de underdog de Bryan que se había estado construyendo durante meses. Con la búsqueda del dragón americano por el campeonato, siendo constantemente frustrado por la autoridad liderada por Triple H y Randy Orton. Batista había regresado a WWE con la intención de reclamar el título, añadiendo otra capa de tensión al combate. Randy Orton confió en su astucia y destreza técnica. Mientras Batista desató su poder e intensidad, Daniel Bryan luchó con corazón y determinación, negándose a ser marginado una vez más. El combate estuvo lleno de emocionantes finales falsos y acción intensa, y cada competidor estuvo cerca de la victoria varias veces. La multitud apoyó firmemente a Daniel Bryan, animándolo mientras soportaba el castigo de Orton y Batista. Después de una agotadora batalla, Daniel Bryan logró superar las probabilidades una vez más. Mientras la multitud coreaba su nombre, conectó su rodillazo a Batista y luego inmovilizándolo para asegurar la victoria y convertirse en el nuevo campeón mundial peso completo de WWE, marcando la culminación del viaje de Bryan de perdedor a campeón. La victoria de Daniel Bryan no fue solo un triunfo para él personalmente, sino también un triunfo para el universo de WWE, que lo apoyó en cada paso del camino. Fue un momento de pura alegría y emoción, que quedó grabado en la historia de a ti te gustaría estar en una comunidad de aficionados a la lucha libre, no dudes en unirte a nuestro servidor de Discord para estar conectado. El enlace para ingresar lo encontrarás en la descripción del video. Continuemos con este ranking. Número 6. Roman Reigns contra Edge contra Daniel Bryan por el campeonato mundial de WWE en WrestleMania 37. El combate comenzó con los tres competidores mostrando sus habilidades e intentando obtener una ventaja temprana. Edge, la superestrella Raider Art, aportó su experiencia y astucia en el ring, mientras que Daniel Bryan confió en su destreza técnica y resistencia. Roman Reigns, el jefe tribal y campeón defensor, aportó su presencia dominante y poder al combate. A medida que avanzaba la lucha, cada competidor tuvo sus momentos de dominio, con caídas cercanas y situaciones emocionantes que mantuvieron a la audiencia al borde de sus asientos. Edge y Daniel Bryan formaron alianzas temporales en ocasiones para intentar derrotar a Reigns, pero no era suficiente para terminar con el jefe tribal. En el clímax del combate, con Edge y Bryan caídos, Reigns aprovechó la oportunidad para aplicar a ambos oponentes un par de lanzas devastadoras, y luego repetir la dosis solo con Edge, seguido de un conteo de tres sobre ambos oponentes para asegurar la victoria y retener su campeonato universal. Roman Reigns se mantuvo firme al final de la contienda, solidificando su reinado como la fuerza dominante de la escena del campeonato universal de la WWE. En este puesto nos encontramos con la única lucha Iron Man del ranking, en donde el luchador con más caídas dentro del tiempo límite sería declarado ganador. Esta estipulación añadió una capa extra de anticipación al encuentro. Tanto Bret Hart como Shawn Michaels estaban en la cima de sus carreras y eran considerados dos de los mejores de su generación. Su rivalidad era intensa y profundamente personal, tanto arriba como bajo el cuadrilátero. El combate a Iron Man fue una muestra de lucha técnica, atletismo y resistencia. Hart y Michaels dieron una clase magistral de narración de historia, y cada intento de su misión y falsa cuenta de tres aumentó la tensión del combate. A medida que el tiempo avanzaba, ninguno de los competidores pudo conseguir una victoria, lo que resultó en un empate sin puntos al final del tiempo reglamentario. Fue Shawn Michaels quien salió victorioso, aplicando una devastadora sweet sheet music a Bret Hart para asegurar la cuenta de tres y capturar su primer campeonato de la WWE en tiempo extra. No hay ninguna duda de que esta es una de las luchas que más influenciaron el futuro de la compañía, ya que el encuentro sigue siendo un punto de referencia para los combates Iron Man en la WWE. Número 4. The Rock contra Stone Cold Steve Austin. Lucha sin descalificación por el campeonato mundial de WWF en WrestleMania 17. Ahora llega el momento de hablar del punto más alto en la rivalidad más grande de la era de la actitud y una muestra de lo que puede llegar a ser el entretenimiento deportivo si se ejecuta bien. Este encuentro en la vitrina de los inmortales sobresale del resto por la gran psicología que impregnaron al combate. Los dos íconos intercambiaron golpes devastadores y movimientos finales icónicos. El clímax llegó con el combate de un giro sorprendente. Stone Cold Steve Austin, conocido por su actitud rebelde, se alió con su viejo adversario, Vince McMahon, para asegurar la victoria. Con la ayuda del dueño de la empresa, Austin le dio múltiples silletazos a The Rock, lo que permitió inmovilizar a The Great One y consagrarse con el campeonato de la WWE. El final del combate dejó a los aficionados atónitos y divididos. Si bien Stone Cold Steve Austin salió victorioso, su alianza con Vince McMahon marcó un cambio significativo en el panorama de la WWE. Este enfrentamiento es recordado como un momento icónico en la historia de la lucha libre. Pero antes de hablar de los tres mejores puestos del ranking, te recomendamos que, si te gusta este tipo de listados, además de historias y análisis de la actualidad de la lucha libre de todo el mundo, puedes suscribirte a Pro Wrestling Network y estar actualizado con todo el contenido que tenemos para ti. Número 3. Triple H contra Shawn Michaels contra Chris Benoit por el campeonato de la WWE en WrestleMania 20. Cada competidor aportó su propio estilo e historia únicos al combate. Triple H, en ese momento campeón mundial de peso pesado, representó la fuerza dominante de Evolution. Shawn Michaels, una leyenda que estaba de regreso a la cima de la compañía, tenía una rivalidad con el juego y buscaba recuperar el cinturón. Y para terminar teníamos a Chris Benoit, uno de los luchadores técnicos que más destacaron en la compañía, y que llegaba al encuentro como el underdog, el que nadie pensaba que tenía oportunidad. El combate en sí fue una emocionante demostración de atletismo, dramatismo e intensidad. Los tres competidores lo dieron todo, ejecutando movimientos de alto impacto y falsos finales durante todo el encuentro. La victoria del canadiense fue histórica, ya que fue la consagración de Benoit como campeón principal de la compañía. En el emotivo momento, Benoit celebró en el ring con el confeti cayendo de las vigas mientras la multitud estalló en aplausos junto a su amigo, Eddie Guerrero. Número 2. Roman Reigns contra Cody Rhodes. Lucha con reglas de The Bloodline por el campeonato mundial indiscutido de WWE en WrestleMania 40. El duelo final de una época, el combate en el que terminaría la historia de Cody Rhodes, pero además veríamos el final del reinado más imponente en la historia moderna. Ambos luchadores se habían ya enfrentado en la primera parte del evento en un duelo en parejas, con una victoria para el lado samoano. Ahora trasladarían su rivalidad en un combate con una estructura muy clásica al principio, pero que a partir de que los momentos decisivos se acercaron vimos apariciones de todo The Bloodline y la llegada de John Cena, Undertaker y Seth Rollins con un atuendo de The Shield. Los minutos finales fueron realmente emocionantes. Finales falsos y mucha intensidad de los participantes. Un despliegue total de storytelling, viendo cómo ambos luchadores debían lidiar con el pasado y con eso enfrentarse en el duelo que definiría el futuro de la compañía. Y para terminar, tuvimos la épica coronación de Cody con el campeonato más importante de la compañía, con otros luchadores levantándole en sus hombros para celebrar su victoria. Número 1. Shawn Michaels contra The Undertaker en WrestleMania 26. Y para terminar el video, no podíamos tener otro combate que no fuera este, el cual posiblemente sea la lucha con mejor construcción y storytelling en la historia de la vitrina de los inmortales. Después de una impresionante lucha el año anterior, Shawn Michaels estaba desesperado por vencer al enterrador en el magno evento, sin importarle las consecuencias. La construcción previa es hermosa, reflejado en uno de los mejores video package que ha producido la compañía. Y si esto no fuera suficiente, ya estando dentro del encordado, la forma de narrarnos esta batalla entre dos leyendas se elevaría aún más, cuidando cada detalle de la ejecución de todos los movimientos presentados en la lucha. Lo magnífico de este combate es que no descuidaron el aspecto deportivo por contar la historia, sino que combinaron ambos para dejarnos un absoluto clásico. Los minutos finales son de los momentos más intensos que se han vivido dentro de un cuadrilátero de la WWE. No por lo que pasaba tal cual, sino por lo que cada movimiento significaba. Tras la campanada final, solo quedaba a ver a Mr. WrestleMania, posiblemente el talento más completo que ha tenido la compañía en toda su historia. Despedirse de los aficionados con lágrimas en los ojos, cerrando así una edición más de la vitrina de los inmortales. Pero lo más importante aquí es conocer tu opinión, así que te invitamos a dejarnos en los comentarios cuáles son las luchas estelares que más te han gustado en la vitrina de los inmortales. Al igual que luchas crees que están muy infravaloradas por los espectadores. Si te gustan estos videos, no dudes en dejar tu like y suscribirte, ya que encontrarás nuevos rankings, análisis e historias de wrestling mundial cada semana. Únete a la comunidad de nuestro servidor de Discord. El enlace está en la descripción. Gracias por llegar hasta el final del video. Nos estaremos viendo próximamente. Adiós.